Problema. El autobús de una banda de rock con masa M acelera y se aleja de una señal de alto a una tasa A, cuando un trozo de metal pesado con masa M sobre 5 cae encima del autobús y permanece ahí. Item A. Demuestra que ahora la aceleración del autobús es 5 sextos de la aceleración inicial. 5 sextos es menor a 1. Item B. Si la aceleración inicial del autobús supone que es 1,2 m sobre segundo cuadrado, demuestra que cuando el autobús transporte consigo el metal pesado, la aceleración será de 1 m sobre segundo cuadrado. Claro, cuando tenés más masa, cuando tengo el cacho de metal encima mío, mi aceleración disminuye. Tengo en mente la segunda ley de Newton. Bueno, yo te diría que pauses ahora el video, trates de resolverlo y después te fijas cómo lo hago yo. Bueno, hay dos situaciones. Hay una situación inicial en donde el autobús de una banda de rock con masa M acelera y se aleja de una señal de alto a una tasa A. Eso es una situación 1 y ya podemos extraer información de ahí y calcular algunas cosas, como la fuerza. Hay otra situación, la situación número 2, te hace pensar, che, pero después se le cae un metal pesado y te dice la masa de ese metal y el autobús sigue andando, pero con una aceleración menor. Por favor, demostrá que la aceleración es esta que está acá, 5 sextos de la aceleración inicial. Así que yo voy a reservar un lugar para hacer las cuentas de la situación 2 y otro lugar para hacer las cuentas de la situación 1. Bueno, este es un problema de movimiento y ya no pensamos como Aristóteles, que las cosas se movían porque sí, porque tienen un movimiento natural. No, las cosas se mueven aceleradamente porque Newton descubrió que... Ay, disculpen, que necesito un color que se vea. No sabemos por qué, pero esto se cumple siempre. Que una fuerza aplicada sobre una masa M produce una aceleración. ¿Sí? Quiero que vean que este autobús es el que se está moviendo aceleradamente, o sea, cada vez más rápido. Se mueve rapidísimo, cada vez más rápido. Esto es una foto de la situación 1, pero no perdamos de vista que esto tiene una masa M, lo dice el enunciado. No se puede representar con flecha porque esto es una magnitud de escalar. Se está acelerando, sí, dale, eso se representa con una flecha, y la aceleración es A. No me dan un número, me dicen es A. Y si te estás acelerando es porque tenés aplicada una fuerza, esta es la fuerza que te hace el motor. Bueno, vamos a rellenar esto. Te comento cuál es el plan. Yo de acá puedo despejar, puedo averiguar cuál es la fuerza que hace que este autobús se mueva. Y, mira, es esta. Es, en vez de M voy a poner la masa que me dan, y en vez de aceleración voy a poner la aceleración que me dan. La aceleración que me dan es A. Así que voy a dejar A. ¿Sí? Entiendo que puede ser confuso, porque hay dos situaciones. Entonces, a la aceleración de esta situación 1 le voy a poner, déjame ponerle un subíndice 1, y a la fuerza que actúa en esta situación le voy a poner también F1. Ok. Esta fuerza que actúa acá es la misma. La fuerza del motor no cambia. Y eso es clave. Así que acá, perdón, si a este le llamamos F1, acá también le vamos a poder llamar F1, porque no cambia. Es la misma que la situación 1. Pero ahora lo que sí cambia es, mira lo que tengo acá. Tengo la masa del autobús, más, esto es M sobre 5. Así que, la masa total, la nueva masa total, sería, la masa del autobús, más M sobre 5. Hay que sumar estos, estas dos fracciones. Yo voy a hacer este, este truco, de que, de multiplicar y dividir por 5, porque esto representa un 1, y entonces, el denominador es 5, claro, y los numeradores los sumo. 5 M más M es 6 M. Bien, buenísimo. La masa en la situación 2 es, 6 quintos de M. Permiso, la ley de Newton se sigue cumpliendo, la ley de Newton se sigue cumpliendo, va a haber una F2, aplicada sobre la nueva masa, que es, 6 quintos, de M, pongo los paréntesis, para darle claridad, esto es, la masa, y ahora tengo que multiplicar por la aceleración, la aceleración 2. No conozco esa aceleración, ojalá me dé 5 sextos de A. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, ahora voy a decir que, que la fuerza en la situación 2, es igual a la fuerza de la situación 1. Claro, porque mira este dibujito, y todo me da a suponer eso, que la fuerza del motor no cambió, entonces, donde hay F2, voy a poner F1. ¿Sí? Siguiendo esto. Y todo esto queda como está, por aceleración 2, es la aceleración en esta situación número 2. ¿Cómo puedo proseguir? F1, conozco la fuerza del motor, y más o menos, tenés esta expresión, usala. La vamos a usar. En vez de F1, voy a poner esta expresión, M por aceleración, inicial. Y esto queda, 6 quintos, de M, por la aceleración, la número 2. Déjame cancelar estas M, porque están los dos miembros. Y voy a, este, este 5 que está dividiendo, va a pasar multiplicando. Y este 6, que está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y, este lado me quedaría, aceleración 2 nada más. Así que, así que, la aceleración 2, en la situación 2, en la situación 2, es 5 sextos de la aceleración inicial. 5 sextos de la aceleración. Y en el ítem B, te pide demostrar, que si la aceleración inicial del autobús, si la aceleración inicial, del autobús, es 1,2, metros sobre segundo cuadrado, entonces, la aceleración 2, después de que tienes el metal encima, es 1 metro, sobre segundo cuadrado, es menor. ¿Cómo lo podemos demostrar? Bueno, en el ítem A, en el ítem A, estoy usando otra vez la letra A, nuestra conclusión fue que, la aceleración en la segunda situación, es 5 sextos de la aceleración 1. Esa fue nuestra conclusión, de la aceleración 1. Yo ahora voy a reemplazar. Si la aceleración inicial del autobús es 1,2, esto lo voy a meter acá. Espero llegar a esta. Ojalá, llegue a esto. Y va a ser mi forma de mostrar. Aceleración 2, es igual a, 5 sextos de, acá voy a poner aceleración 1. Esto es 1,2, metros sobre segundo cuadrado. En la calcu tienen que multiplicar, números con números, 5 por, 1,2, sobre 6, y, las unidades, siguen siendo las mismas. Esta cuenta, le va a dar 1. Entonces, la aceleración 2, uuuh, disculpen, es de 1 metro, sobre el segundo cuadrado, y queda demostrado. ¡Tarán! La aceleración 2, Gracias por ver el video.